Chicos, sin decir dónde vamos, ¿qué tal? Mi juez Atalia, Atalia. ¿Qué tal? Estamos en aeropuerto. Ya estamos. Pues aquí, ¿es que está tu algo grabado? ¿la financia no te hablo? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Venga, 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 saliendo. Vayan saliendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si supieran lo que estoy buscando y lo que no hay en Islandia. Lo que no hay en Islandia. ¡Lo amo! ¡Suscríbete al canal! 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 Se te hace hueito en la boca, eh, mamá. Y eso se hace así. Eso se hace así. ¿Eh, eh? Una geostiana comiendo ceviche ecuatoriano, como diría un mando. Mira, mira ahora. A ver, la verdad es la sensación. ¿Bueno? Sí. ¿Está bueno? Mira. ¿Estás probando la comida? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Qué tal, cariño? ¿Eh? ¿Qué tal? No te quedes la... No, ya, ya. Vamos a revisar. ¿Qué? He pagado cuenta que... Supongo que cuando llegue notificaciones. Estamos criticando. Hace un calor ahora. ¿Hace mucho que nos sentíamos esto? Y nos sentíamos esto. ¿Esto qué es? ¡Escondré una vez! ¡Vamos! ¡Vamos a caminar! ¡No, así no vamos! ¡No vamos! ¡Es esto! El J.I. está bailando ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tal estás? ¿Cómo voy a echar de menos esto? Este cielo Esto ¿Y cómo lo amo a estos dos? Ya estamos con nuestros hijos Hoy y mañana Les toca estar con nosotros Y de paseo Otra vez con esto Ya No mola nada, ¿no? Señorita Nene El que no para nunca El padre del nene que no para nunca Estamos en mi lugar favorito Estamos en mi lugar favorito Bueno, el Barcelona es mi lugar favorito Pero... ¡Qué bonito! ¿El Ia? Es El Ia La Ia Yo amo esta época Las navidleñas En las épocas navidleñas y tal Pero... ¡Castañas! ¡Castañas! Pero no me voy a comprar hoy ¡Gabriel Sofía! ¡Gabriel Sofía! ¡Gabriel Sofía! ¡Gabriel Sofía! ¡Gabriel Sofía!